Otra vuelta de tuerca de Henry James Capítulo 11 No fue sino hasta las últimas horas del día siguiente cuando hablé con la señora Grose. El rigor con que mantenía mis pupilos al alcance de mi vista hacía difícil que pudiera encontrarme con ella en privado. Además, ambas comprendíamos cada vez mejor la importancia de no provocar, ni en los sirvientes ni en los niños, cualquier sospecha de una agitación secreta o una discusión sobre tales misterios. En este sentido, confiaba plenamente en mi amiga. Nada en su fresca cara podía transmitir a los demás mis horribles confidencias. Ella me creía. Estaba convencida de ello absolutamente. De no haber sido así, no sé qué habría sucedido conmigo, pues sola no hubiera podido soportar la situación. Pero ella era un magnífico monumento a la bendita carencia de imaginación. Y si no pudiese ver en nuestros pequeños pupilos nada más que belleza y amabilidad, felicidad e inteligencia, no tendría ninguna comunicación directa con los motivos de mi angustia. Si ellos hubieran resultado visiblemente maltrechos o golpeados, la señora Grose, sin duda alguna, se hubiera crecido moralmente. Los habría seguido, habría sido lo suficientemente obcecada como para aliarse con ellos. Tal como estaban las cosas, y me daba muy bien cuenta de ello cuando relacionaba a los niños con los robustos brazos blancos de ella cruzados sobre el pecho y su aire de seriedad en toda la expresión, me parecía que había de dar gracias al cielo de que, aunque arruinados, hubiera todavía en ellos piezas que pudieran servir. El agitado viento de la fantasía se transformaba en su mente en un firme calor sin llama, y yo había comenzado a percibir el surgimiento y desarrollo de su convicción, ya que el tiempo pasaba sin que se produjera ningún incidente público, de que cuando nuestros jóvenes pudieran después de todo cuidar de sí mismos, ella dirigiría su mayor solicitud al triste caso presentado por la institutriz. Decir esto no es sino simplificar la situación. Yo podía comprometerme a que mi rostro no transparentara nada de lo que estaba ocurriendo en la casa, y en aquellas condiciones hubiera sido un inmenso agobio de más el tener que preocuparme de ella. En la ocasión de que ahora hablo, la señora Grouse se reunió conmigo, a petición mía, en la terraza, donde, gracias al cambio de estación, el sol de la tarde era ahora muy agradable. Nos sentamos juntas mientras, ante nosotras y a cierta distancia, pero al alcance de la voz, los niños corrían de un lado a otro con la magnífica compostura que los caracterizaba. Se movían lentamente, caminando en pareja por el césped. El niño leía en voz alta un libro de cuentos que llevaba a su hermana cogida por la cintura. La señora Grouse los observaba con visible placidez, mas luego capté su ahogado gruñido al volverse hacia mí para que le mostrara el reverso de la medalla. Yo la había convertido en un receptáculo de cosas espeluznantes, pero en su paciencia había un extraño reconocimiento de mi superioridad, mis conocimientos, mi función. Ofrecía su mente a mis revelaciones de la misma manera que, si yo hubiera deseado preparar un brebaje de brujas y se lo hubiera planteado con aplomo, ella habría ido a buscar un caldero limpio. En eso se había convertido su actitud cuando, en mi relato de los acontecimientos de la noche anterior, llegué al momento en que, después de ver a Miles a una hora tan intempestiva, casi en el mismo lugar en que ahora precisamente se hallaba, salí a buscarlo. Había decidido ir a su encuentro personalmente, con preferencia a cualquier otro recurso, a fin de no despertar a los sirvientes. Tan pronto como aparecí en la terraza, a la luz de la luna, él se dirigió a mí directamente. Le cogí de la mano sin decir una palabra y lo llevé, a través de espacios oscuros, hasta la escalera, donde Quint lo había buscado con tanta insistencia, a lo largo del pasillo donde yo había escuchado y temblado, hasta llegar a su propia habitación. Durante el trayecto, ni un sonido había pasado entre nosotros, y yo me preguntaba, ¿cómo me lo preguntaba?, si su pequeño cerebro estaría rumiando algo plausible y no demasiado grotesco. Aquel asunto pondría a prueba su inventiva, ciertamente, y yo sentía esta vez, a cuenta de sus dificultades, una extraña sensación de triunfo. Había caído en una especie de trampa y en adelante no podría fingir inocencia con tanto éxito. ¡Santo cielo! ¿Cómo iba a poder salir de aquello? Al mismo tiempo me pregunté apasionadamente cómo iba yo misma a salir de todo. Por fin me tendría que enfrentar con todos los riesgos inherentes a la terrible situación. Recuerdo que entramos en su pequeño dormitorio, donde la cama estaba completamente sin deshacer y bañada por la luz de la luna. Había tal claridad que no consideré necesario encender una luz. Recuerdo que repentinamente me dejé caer en el borde de la cama, agobiada por la idea de que él debía de saber hasta qué grado me tenía en sus manos. Podría hacer de mí cuanto quisiera, auxiliado por su asombrosa inteligencia, siempre y cuando yo continuara oponiéndome a la vieja tradición de crímenes impuesta por aquellos guardianes de la infancia que dominaban a mis niños a través de la superstición y el miedo. En efecto, me tenía en sus manos, ya que... ¿Quién iba a asolverme? ¿Quién consentiría en que yo saliera sin castigo si ante la más ligera insinuación era la primera en introducir en nuestras perfectas relaciones elementos tan horribles? No, no, fue inútil intentar hacérselo entender a la señora Grouse, de la misma manera que es imposible expresar aquí lo mucho que, en nuestro breve y severo encuentro en la oscuridad, despertó mi admiración. Por supuesto, me comporté bondadosa y misericordiosamente. Nunca, nunca hasta entonces había colocado yo en sus pequeños hombros manos tan tiernas como las que, sentados en la cama y frente al fuego de una chimenea, le puse. «Debes decirme ahora toda la verdad. ¿Para qué saliste? ¿Qué hacías en el jardín?» Puedo ver todavía su maravillosa sonrisa, el blanco de sus hermosos ojos y el fulgor de sus pequeños dientes brillando para mí en la penumbra. «¿Podrá comprenderlo si se lo digo?» Ante esas palabras sentí que el corazón me saltaba hasta la garganta. Me diría la verdad. No encontré en mis labios ningún sonido para premiarle y me limité a contestarle con una vaga y repetida mueca afirmativa. Miles era la buena educación personificada. Mientras yo movía la cabeza, el señal de asentimiento, él parecía más que nunca un pequeño príncipe. Y fue su brillantez lo que me dio un poco de confianza. Se hubiera mostrado tan desenvuelto en el caso de contarme, en efecto, toda la verdad. «Bueno», concluyó, «el caso es que bajé para que usted hiciera precisamente lo que hizo». «¿Para que hiciera qué?» «¿Para que por variar pensara que soy malo?» Jamás olvidaré la dulzura y la alegría con que pronunció aquella palabra, ni cómo, al acabar de decirla, se inclinó hacia delante y me besó. Era prácticamente el final de todo. Recibí su beso y tuve que efectuar mientras lo tenía entre mis brazos un esfuerzo sobrehumano para no echarme a llorar. Me acababa de dar una explicación que me dejaba por entero indefensa y apenas logré balbucir mientras miraba en torno mío. «¿Entonces no te habías desvestido?» Adiviné su sonrisa en la penumbra. «No, había estado sentado leyendo». «¿Y cuándo bajaste?» «A medianoche». «Cuando decido ser malo, soy malo». «Comprendo, comprendo». «Eres encantador». «¿Pero cómo podías tener la seguridad de que yo me enteraría?» «¡No, lo arreglé todo con Flora». Sus respuestas surgían con fluidez. «¿Convinimos en que ella se levantaría y miraría hacia afuera?» Eso fue en efecto lo que hizo. Quien había caído en la trampa era yo. Así, para enterarse de lo que ella estaba haciendo, usted tendría que asomarse y me vería. «Mientras tú», concluí, «pescabas un resfriado con el viento frío que sopla esta noche». Literalmente pareció florecer ante aquella salida mía. Se permitió asentir alegremente. «¿De qué otro modo habría podido ser realmente malo?» Me preguntó. Luego, después de otro abrazo, el incidente y nuestra entrevista se cerraron con mi reconocimiento de todas las reservas de bondad que, a cambio de su broma, había logrado extraer de él. Capítulo 12 A la luz del día, la impresión especial que yo había recibido la noche anterior no afectó de un modo extraordinario a la señora Grouse, a pesar de que la reforcé con la mención de otros comentarios que había hecho él antes de separarnos. «Todo reside en media docena de palabras», le dije a mi compañera. «Palabras que en realidad constituyen el verdadero asunto. Piense ahora en lo que podría yo hacer». Me dijo eso para demostrarme lo bueno que es, pero es consciente de lo que podría hacer. Con toda seguridad, en la escuela trató de demostrarlo. «¡Dios mío! ¿Cómo cambia usted?» exclamó mi amiga. «No cambio. Sencillamente expreso lo que pienso. Los cuatro se han estado encontrando constantemente. Si hubiera estado usted con alguno de los niños cualquiera de estas noches, lo habría comprendido claramente. Cuando más he observado y esperado, más lo he sentido así. Y para ello me basta recordar el sistemático silencio de ambos. Nunca, ni por casualidad, han aludido a ninguno de los antiguos amigos, así como tampoco Miles ha aludido a su expulsión. Oh, sí, podemos estar sentadas aquí y mirarlos y ellos pueden aparecer frente a nosotras paseando tranquilamente. Pero incluso cuando pretenden estar asortos en sus cuentos de hadas, están inmersos en la visión de los muertos que les han sido devueltos. «Miles no está leyendo a su hermana», declaré. «Están hablando de ellos. Se están relatando horrores. Hablo, lo sé, como si estuviera loca, y es una maravilla que no lo esté. Lo que he visto la habría enloquecido a usted, pero a mí solo me ha vuelto más lúcida. Me ha hecho comprender otras cosas». Mi lucidez debió de parecerle espantosa, pero las encantadoras criaturas que eran víctimas de ella, al pasar y volver a pasar cariñosamente cogidas de la cintura, fortalecieron en cierta manera a mi colega. Noté lo tensa que estaba cuando, sin agitarse en el torbellino de mi pasión, los observaba atentamente. «¿A qué otras cosas se refiere usted?» «Bueno, a las cosas que me han deleitado y al mismo tiempo, ahora puedo verlo con absoluta claridad, me han engañado y desconcertado». «Su belleza, más que terrenal, su bondad absolutamente fuera de este mundo», continué. «No son sino una táctica engañosa. Son un fraude». «¿Por parte de estos adorables...» «Sí, de estos adorables niños. Sí, por absurdo que parezca». El solo hecho de esbozar aquella hipótesis me ayudó a ver con claridad, a encontrar los cabos sueltos y a asociarlos y unirlos. No han sido buenos. Lo único que han hecho es estar ausentes. Ha sido fácil convivir con ellos sencillamente porque se han limitado a vivir una vida propia. «No son míos. No son nuestros. Son de él. Son de ella. ¿De Queen y de esa mujer? De Queen y de esa mujer. Los quieren para sí». «¡Cómo pareció estudiarlos la pobre señora Grouse después de oírme afirmar aquello! ¿Pero para qué? Por amor a toda la maldad que en aquellos días terribles la pareja inculcó en ellos. Y para jugar con ellos, y con esa maldad, para preservar su obra demoníaca. Es por eso que vuelven. ¡Cielos!» exclamó mi amiga sin aliento. Su exclamación revelaba una completa aceptación de lo que yo deseaba probar, es decir, de lo que había sucedido en la mala época, pues había existido una época peor incluso que la presente. No podía haber mejor justificación para mí que el pleno asentimiento dado por quien los había conocido ante cualquier fondo de depravación concebible en aquella pareja de truanes. Obedeciendo una evidente sumisión al recuerdo, ella exclamó poco después. «¡Eran unos malvados! ¡Pero qué pueden hacer ahora!» insistió. «¿Qué pueden hacer?» inquirí alzando la voz tanto que Miles y Flora interrumpieron su paseo y se volvieron para mirarnos. «¿No están haciendo ya bastante?» pregunté en un tono más bajo, mientras los niños, tras dirigirnos una sonrisa y enviarnos besos con las manos, reanudaban sus juegos. Nos quedamos en silencio durante un momento. Luego contesté, «¿Pueden destruirlos?» Mi compañera alzó la mirada hacia mí, pero la súplica que leí en ella era una súplica muda y me pedía que fuese más explícita. Todavía no saben cómo, pero lo están intentando. Solo se dejan ver de lejos, en lugares extraños, en lo alto de una torre, en el techo de una casa, frente a las ventanas, en la orilla distante de un estanque. Pero hay en ellos una decisión firme de acortar la distancia y superar los obstáculos, y el triunfo de los tentadores es solo cuestión de tiempo. Lo único que tienen que hacer es mantener su peligroso hechizo. «¿Para que lo sigan los niños?» «¡Que perezcan en el intento!» La señora Grouse se incorporó lentamente y yo añadí con el sentimiento de que era mi obligación hacerlo, a menos que nosotras, por supuesto, podamos evitarlo. La vi de pie ante mí, que permanecía sentada, dando vueltas a esa idea. «¡Debería ser su tío quien lo evitara! ¡Debería llevárselos de aquí! ¿Y quién le avisará?» La señora Grouse había mantenido la mirada perdida a lo lejos, pero en ese momento volvió hacia mí un rostro enloquecido. «¿Usted, señorita?» escribiéndole para decirle que la casa está embrujada y sus sobrinos están locos. «¿Pero y si lo están?» «¿Y si también lo estoy yo?» «¿Quiere usted decir?» «Una noticia encantadora para que se la envíe una institutriz que se comprometió a no importunarlo». La señora Grouse meditó, observando de nuevo a los niños. «Sí, odio a que lo molesten. Esa fue la principal razón. ¿De que aquellos demonios estuvieran tanto tiempo a su servicio? No lo dudo, aunque su indiferencia debió ser monstruosa. Pero como yo no soy un demonio, no estaré mucho tiempo». Mi compañera al cabo de un instante y por toda respuesta volvió a sentarse y me tomó del brazo. «Procure que venga a verla». La miré fijamente. «¿A mí?» Me invadió un súbito temor ante lo que ella pudiese hacer. «¿Él?» «Debería estar aquí. ¡Debería ayudar!» Me puse de pie rápidamente y pienso que la expresión de mi cara debió de parecerle más rara que nunca. «¿Cree usted que podría pedirle una visita?» No, era evidente que no lo creía. En cambio, la mujer lee siempre en otra. Podía ver lo que yo misma veía. Su desprecio, su burla, su desdén por mi incapacidad para hacer honor a mi compromiso de no molestarlo y por el ingenioso mecanismo que yo había puesto en marcha para llamar su atención hacia mis modestos encantos. Ella no podía saber, nadie lo sabía, cuán orgullosa me había sentido de poder ser fiel a las condiciones estipuladas. Sin embargo, me pareció que tomaba nota de la advertencia que le dirigí. «Mire, si pierde usted la cabeza hasta el punto de pedirle que venga…» La señora Grouse estaba realmente asustada. «¿Qué, señorita?» «Los abandonaré al instante, a él y a usted». Capítulo 13 Me resultaba fácil unirme a ellos, pero hablarles me exigía un esfuerzo más allá de mis posibilidades y presentaba, sobre todo cuando estábamos dentro de la casa, dificultades casi insuperables. Esta situación se prolongó por espacio de un mes, con algunos agravantes y sucesos especiales, además de las cada vez más irónicas observaciones de mis discípulos. No se trataba únicamente, y de eso estoy ahora tan segura como lo estaba entonces en mi infernal imaginación. Era evidente que se daban cuenta de mis dificultades y aquella extraña relación constituyó, en cierto modo, durante bastante tiempo, la atmósfera en que nos movíamos. No me refiero a que hicieran bromas vulgares, ya que ese peligro era imposible por parte de ellos. A lo que me refiero es que el elemento innombrable, lo intocable, se hizo entre nosotros mayor que ningún otro, y a que esa actitud de evasión no hubiera sido posible de no existir un acuerdo tácito. Era como si continuamente estuviéramos a la vista de temas ante los cuales debíamos detenernos, cerrando rápidamente las puertas que por descuido habíamos abierto. Está visto que todos los caminos conducen a Roma, y había veces en que podríamos habernos sorprendido al comprobar que todas las ramas de estudio o temas de conversación conducían al terreno prohibido. Terreno prohibido, en general, era el tema del retorno de los muertos, y en especial lo que podría sobrevivir en la memoria de los niños de sus amigos perdidos. Había días en que podía jurar que uno de ellos decía al otro con un guiño invisible. Ella cree que esta vez va a poder hacerlo, pero no se atreverá. Hacerlo hubiera sido, por ejemplo, permitirme alguna referencia directa a la dama que los había preparado contra mí. Ellos, por su parte, mostraban un insaciable y delicioso interés por mi propia historia que una y otra vez les había relatado. Estaban en posesión de todas y cada una de las cosas que me habían sucedido, sabían detalladamente la historia de mis más pequeñas aventuras y las de mis hermanos y hermanas y las del perro y el gato de mi casa, así como muchas particularidades de la naturaleza excéntrica de mi padre, del mobiliario y la decoración de nuestra casa, de los temas de conversación de las viejas de mi pueblo. Había suficientes cosas para charlar si uno sabía hacerlo deprisa y detenerse instintivamente en los puntos delicados. Ellos tiraban con un arte ejemplar de las cuerdas de mi imaginación y mi memoria y tal vez ninguna otra cosa cuando después pensé en tales sesiones me dio tanto la sensación de que estaba siendo observada. En cualquier caso, nuestras conversaciones solo giraban en torno a mi vida, mi pasado y mis amigos creando un estado de cosas que a veces los conducía sin que viniera al caso a glosar anécdotas de mi pasada vida social. Fui invitada, aunque sin que existiera una relación visible, a repetir alguna frase célebre o confirmar detalles ya relatados sobre la inteligencia de la yegua del pastor. Fue en parte debido a estos incidentes y en parte a otros de distinto orden que mis apuros, como podría llamarlos, se hicieron mayores. El hecho de que los días transcurrieran para mí sin otra aparición debía contribuir, por lo menos eso hubiera sido natural, a tranquilizar mis nervios. Desde el sobresalto sufrido aquella segunda noche, provocado por la presencia de una mujer al pie de la escalera, no había vuelto a ver nada, ni en el interior ni fuera de la casa que hubiese preferido no ver. Había muchos rincones en los que podía esperar encontrarme con Quint y muchas situaciones que, aunque solo fuera por su carácter siniestro, podían haber favorecido la aparición de la señorita Jessel. El verano había pasado, se había extinguido y el otoño había caído sobre Blay y apagado la mitad de nuestras luces. El lugar, con su cielo gris y sus hojas amarillentas, semejaba a un teatro después de una representación, con los programas arrugados y tirados por el suelo. Existían determinadas situaciones en la atmósfera, condiciones de sonido y de inmovilidad, impresiones indecibles que me retrotraían aquella noche de junio en que vi por primera vez al aire libre a Quint y también aquellos otros momentos en que, después de verlo a través de la ventana, lo busqué en vano en la terraza. Reconocía los signos, los portentos, reconocía el momento, el lugar, pero eran señales solitarias y vacías y yo continuaba sin verme importunada. Si esta palabra puede usarse para referirse a una joven cuya sensibilidad se había visto anormalmente agudizada de la manera más extraordinaria. En la conversación con la señora Grouse, al referirme a la horrible escena de flora junto al lago que tanto había desconcertado a mi amiga, dije que me habría dolido más perder mi poder que conservarlo. Había entonces expresado lo que de manera tan viva estaba en mi mente, la idea de que, fuera que los niños vieran o no, cosa que todavía no estaba entonces del todo comprobada, yo prefería con mucho para salvaguardarlos, correr el riesgo de ser la única que pudiera ver. Lo que entonces sentía era la maligna convicción de que tan pronto como mis ojos se cerraran, se abrirían los de ellos. Bueno, pues mis ojos se habían cerrado al parecer por el momento, una circunstancia por la que parecía sacrílego no dar gracias a Dios. Pero existía, por desgracia, una dificultad. Yo le hubiera quedado agradecida con toda mi alma de haber estado convencida de que también los ojos de mis alumnos permanecían cerrados. ¿Cómo puedo volver hoy a todos los pasos de mi obsesión? Había ocasiones en que estando juntos hubiera podido jurar que, literalmente, en mi presencia, pero con mis sentidos cerrados para su percepción, ellos recibían visitantes que eran conocidos y bien recibidos. De no haberme entonces detenido, la posibilidad de que el daño que podía causar fuera mayor que el que trataba de evitar, mi exaltación me habría llevado a un estallido. Están aquí, están aquí, oh pequeños demonios, hubiera gritado. Están aquí, ahora no vais a poder negármelo. Los pequeños demonios lo negaban con una sociabilidad y un afecto cada vez mayores y al mismo tiempo cada vez más cargados de una ironía semejante al reflejo de un pez en la corriente. Lo cierto es que la impresión recibida la noche en que, segura de que iba a ver a Quint o a la señorita Jessel bajo las estrellas, descubrí en vez de ellos al niño sobre cuya tranquilidad debía velar y quien inmediatamente me dirigió una mirada tan encantadora como aquella con que había saludado la odiosa aparición de Quint por encima de mi cabeza. Aquella impresión, digo, había calado en mí más profundamente de lo que me imaginaba. Se trataba de temor. La sorpresa de aquella ocasión me había temorizado más que cualquier cosa conocida entonces y con los nervios desechos por este temor continuaba haciendo nuevos descubrimientos. Me sentía tan acosada que a veces en los momentos más extraños comenzaba a ensayar en voz alta lo cual constituía un alivio fantástico y a la vez una renovada desesperación el modo en que debía enfocar el tema. A veces me aproximaba a él desde un ángulo a veces desde otro encerrada en mi habitación pero mi valor se derrumbaba siempre que llegaba a pronunciar sus monstruosos nombres. Cuando lo sentía asfixiarse en mis labios me decía que estaba ayudando a los niños a rechazar algo infame ya que si los pronunciaba violaba una forma instintiva de delicadeza tan extraña que seguramente ninguna otra aula escolar había conocido nada semejante. Cuando me decía ellos han logrado permanecer en silencio y en cambio tú a cuyo cargo están cometes la bajeza de hablar sentía que el rostro se me cubría de un color carmesí y me llevaba a él las manos para cubrírmelo. Después de aquellas escenas secretas charlaba más que nunca volublemente hasta que tenía lugar uno de nuestros prodigiosos y palpables silencios o no sé de qué otra manera llamarlos. Eran extraños deslizamientos o zambullidas ¿qué término debería emplear? En una inmovilidad en una absoluta supresión de vida que nada tenía que ver con las dosis de ruido que podíamos estar haciendo y que yo podía oír a través de una carcajada nerviosa o de un recitado en voz alta o de una más audible melodía extraída del piano. Sabía entonces que los otros los intrusos estaban allí. Aunque no eran ángeles pasaban como dicen los franceses haciéndome temblar por el miedo de que dirigieran a sus jóvenes víctimas un mensaje infernal aún más infernal o una imagen más vívida de las que habían considerado necesario transmitirme a mí. Lo que resultaba imposible de tolerar era la cruel idea de que fuesen cuáles fueran las cosas que yo había visto Flora y Miles veían más veían cosas terribles e inenarrables resultado de las atroces relaciones existentes en el pasado aquellas cosas producían como es natural mientras ocurrían un escalofrío que vociferando negábamos sentir y los tres a base de repetir la escena con un entrenamiento admirable cerrábamos casi automáticamente el incidente con los mismos idénticos movimientos de siempre era impresionante que los niños en todo caso me besaran como una especie de loca incoherencia y nunca prescindieran a veces uno a veces el otro de la preciosa pregunta que nos ayudaba a salir del peligro ¿cuándo cree usted que vendrá? ¿no cree que deberíamos escribirle? descubrimos que no había nada como esas preguntas para romper nuestro embarazo por supuesto se referían a su tío de Harley Street y vivíamos en medio de tal irrealidad que en esos momentos parecía que bien podría él llegar a formar parte de nuestro círculo era imposible desalentar el entusiasmo en este sentido más de lo que él había hecho pero si no hubiéramos inventado aquel recurso nos habríamos privado de una de nuestras mejores fórmulas de convivencia él no les escribía nunca y eso podrá parecer egoísta pero era parte de su tributo a la confianza en mí depositada porque la manera en que un hombre rinde su más alto homenaje a una mujer consiste a menudo en hacerla consagrarse de un modo casi religioso a las sagradas leyes de su comodidad y yo pensaba que me ceñía al espíritu de nuestro pacto cuando hacía comprender a mis discípulos que las cartas que le escribían no eran sino meros agradables ejercicios de estilo eran demasiado hermosas para ser enviadas yo las retenía y aún hoy las conservo esto se añadía al efecto satírico con que aceptaba la suposición de que él estaría con nosotros de un momento a otro parecía que mis alumnos intuían que nada me hacía sentir en una posición tan desafortunada como aquello una de las cosas que me resultaba más extraordinaria de todo el periodo es el hecho de que nunca perdiera la paciencia con ellos tenían que ser verdaderamente adorables me digo ahora para que no llegara a detestarlos entonces me pregunto si no me hubiera dejado ganar por la exasperación en caso de que aquella situación se hubiera mantenido indefinidamente no vale la pena especular sobre ello ya que el alivio aunque fue sólo un alivio comparable al que un latigazo produce en medio de una gran tensión o un relámpago a mitad de un día sufocante vino con el último cambio y se produjo con gran precipitación capítulo 14 cierto domingo por la mañana de camino hacia la iglesia iba yo con el pequeño Miles al lado su hermana y la señora se habían adelantado un poco aunque se mantenían al alcance de la vista era un día soleado el primero de un largo periodo durante la noche había helado y el aire otoñal brillante y seco hacía que las campanas de la iglesia tuvieran un aspecto casi alegre fue una extraña casualidad que en aquel momento me sintiera gratamente sorprendida por la obediencia de mis pequeños pupilos era posible que no se resintieran de mi inexorable y perpetua compañía alguna cosa me recordó que parecía que llevara a Miles sujeto con ganchos a mi chal y que estuviera dispuesta a luchar contra cualquier rebelión posible tanto de él como de la pareja que marchaba delante de nosotros era yo como una carcelera con el ojo avizor atenta a cualquier sorpresa o intento de evasión pero todo esto pertenece me refiero a su espléndida rendición a una cadena de hechos que siempre me han resultado abismales vestido con un traje de domingo confeccionado por el sastre de su tío que tenía mano libre para vestirlo así como una firme noción de lo que debía ser una chaqueta bien cortada y de aire principesco el título de Miles a la independencia los derechos de su sexo y su situación estaban tan estampados en él que si de pronto hubiese exigido la libertad no habría sabido qué responderle estaba por una extraña casualidad pensando cómo reaccionaría yo en tal caso cuando la revolución inequívocamente estalló la llamo revolución porque ahora puedo ver que con estas palabras que pronunció entonces levantóse la cortina del último acto de mi espantoso drama y se precipitó la catástrofe mire querida me dijo afablemente me gustaría saber cuándo voy a volver a la escuela transcrita aquí la frase resulta bastante inofensiva especialmente si se tiene en cuenta el tono amable y casual con que fue pronunciada parecía que el niño con aquella intonación estuviera obsequiando con rosas a su eterna institutriz había siempre en las palabras de ellos algo que había que captar y en las de Miles capté algo que me hizo detener bruscamente como si uno de los árboles del bosque se hubiera caído sobre el camino algo nuevo había nacido en ese momento entre nosotros y Miles se dio cuenta perfectamente de que yo era consciente de eso aunque al hacerlo su aspecto continuó siendo tan cándido y encantador como de costumbre comprendí también que debido a mi tardanza en responder le había concedido ventajas encontré tan lentamente las palabras con que responderle que él no pudo dejar de sonreír irónicamente ¿sabe usted querida que para un muchacho estar siempre con una dama aquel querida estaba constantemente en sus labios y nada podía expresar más exactamente el sentimiento que yo deseaba inspirar a mis alumnos que su cordial familiaridad era tan respetuosamente fácil pero como me hubiera gustado recoger en aquel momento todas mis frases recuerdo que para ganar tiempo traté de reír y me pareció ver en el hermoso rostro que me observaba toda la fealdad y la rareza de mi propio aspecto y siempre con la misma dama respondí ni siquiera parpadeó todo había acabado virtualmente entre nosotros por supuesto se trata de una dama encantadora perfecta pero después de todo yo soy un chico dese usted cuenta que está bueno que está creciendo si estás creciendo musité pero me sentía totalmente desvalida tengo hasta ahora la desalentadora idea de que Miles se daba cuenta de cómo me sentía y se divertía jugando con mis sentimientos y no podrá decir que no me he portado terriblemente bien ¿no es cierto? puse una mano sobre su hombro pues aunque me daba cuenta de que era mucho mejor mantener esa conversación caminando no me sentía del todo capaz de andar no, no podría decirlo Miles excepto que una noche ya sabe usted aquella noche no podía mirar las cosas tan audazmente como él sí, cuando salí cuando salí de la casa oh sí pero he olvidado porque lo hiciste ¿lo ha olvidado? inquirió con la suave extravagancia de un reproche infantil ¿cómo? si fue para mostrarle de que era capaz ah sí de que eras capaz ¿y puedo hacerlo otra vez? pensé que lo mejor sería mantenerme reservada desde luego pero no lo harás no, no haré eso de nuevo aunque eso no fue nada no fue nada dije pero démonos prisa él volvió a caminar a mi lado pasando su mano bajo mi brazo entonces ¿cuándo volveré a la escuela? al volverme a mirarlo adopté mi aire de mayor responsabilidad ¿eras feliz allí? lo pensó durante unos segundos yo soy feliz en cualquier parte entonces lo interrumpí si eres feliz aquí no, eso no es todo desde luego usted sabe mucho pero tú supones que sabes casi tanto como yo, ¿verdad? me atreví a preguntarle cuando hizo una pausa no sé ni la mitad de lo que quisiera admitió Miles honradamente pero no es de eso de lo que se trata ¿de qué entonces? bueno quiero conocer un poco más de la vida ya veo ya veo habíamos llegado a un sitio desde el cual se podía ver la iglesia y a varias personas entre ellas algunos miembros de la servidumbre de Blay agrupados junto a la puerta para cedernos el paso a nuestra llegada apresuré la marcha quería llegar a la iglesia antes de que la conversación que sosteníamos alcanzara mayores honduras pensaba con avidez que durante más de una hora él tendría que permanecer en silencio y pensé también con satisfacción en la relativa penumbra del templo y la ayuda casi espiritual que me presentaría el cojín en que apoyaría las rodillas parecía que estuviera yo disputando una carrera con la confusión a que él trataba de reducirme y creo que llegó a vencerme cuando antes de que entráramos en el atrio de la iglesia me dijo quiero estar con mis iguales aquello me hizo literalmente dar un salto no existen muchos que puedan igualarte Miles dije y me eché a reír salvo tal vez la pequeña y adorable flora ¿me está usted comparando con buena niñita? aquella pregunta me tomó por sorpresa ¿es que no quieres a nuestra dulce flora? si no la quisiera y usted tampoco repitió como si retrocediera para dar un salto dejando sin embargo su pensamiento tan incompleto que traspuesta a la puerta del atrio y de la iglesia otro alto que él impuso con una presión de su brazo se hizo inevitable la señora Grouse y Flora habían entrado en la iglesia los otros feligreses la siguieron y nosotros nos quedamos solos durante un minuto entre las viejas tumbas hicimos una pausa precisamente junto a una de ellas una tumba baja y oblonga semejante a una mesa situada a un lado del camino ¿dices que si no la quisieras? Miles miró a las tumbas mientras yo esperaba luego respondió bueno usted lo sabe muy bien pero no se movió y al cabo de unos instantes añadió algo que me obligó a apoyarme en la lápida de una tumba como si repentinamente necesitara reposar ¿opina mi tío lo mismo que usted? tardé un poco en responder ¿cómo puede saber lo que opino? ah bueno por supuesto que no lo sé me sorprende que nunca me lo haya dicho lo que ahora quiero saber es si él lo sabe si sabe que Miles bueno el modo como me educo me di cuenta con suficiente rapidez de que no podía responder a esta pregunta de ninguna manera que no implicara un reproche a quien me había empleado sin embargo pensé que era bastante lo que nos habíamos sacrificado en Blay para que ese hecho resultara perdonable no creo que a tu tío le importe eso demasiado Miles se me quedó mirando fijamente ¿y no cree usted que podría lograrse que le importara? ¿de qué manera? obligándolo a venir pero ¿quién podría hacerlo venir? yo lo haré respondió el niño con extraordinario brío me lanzó otra mirada cargada de una extraña expresión y luego entró solo en la iglesia capítulo 15 la cuestión quedó prácticamente establecida desde el momento en que no lo seguí resultaba lamentable rendirse a la agitación pero darme cuenta de ello no sirvió para hacerme recobrar las fuerzas me quedé sentada en la tumba y traté de penetrar en el significado de lo que mi joven amigo me había dicho en cuanto creí entenderlo me di el pretexto de que sería vergonzoso ofrecer a mis pupilos y al resto de la congregación con mi entrada semejante ejemplo de retraso pero sobre todo me dije que Miles había logrado obtener algo de mí y que le sacaría partido no necesitaba más pruebas de su victoria que aquel absurdo colapso que me había cometido ahora sabía que había algo que me producía mucho miedo y probablemente lo utilizaría para siguiendo sus propósitos obtener más libertad mi temor surgía de la necesidad de tratar la intolerable cuestión de la causa de su exclusión puesto que en realidad de lo que se trataba era de los horrores que se ocultaban tras ella el que su tío llegara a hablar y para tratar conmigo aquel asunto era una solución que estrictamente hablando tenía que haber deseado pero la idea me horrorizaba tanto me sentía ya para entonces tan incapaz de soportar la fealdad y lo penoso del asunto que simplemente me limité a darle largas el niño para mi mayor amargura estaba en la posición correcta y en cualquier momento hubiera podido decirme o aclara con mi tutor el misterio de esa interrupción en mis estudios o deja de esperar que siga llevando de buen grado esta vida tan anormal para un muchacho lo que me resultaba completamente anormal en aquel muchacho era la repentina revelación de una conciencia del problema y de un plan aquello fue lo que realmente me venció lo que me impidió entrar caminé alrededor de la iglesia dudando vacilando me dije que en lo referente a Miles había chocado ya con él sin enmienda posible por lo tanto podía ahorrarme el esfuerzo de permanecer a su lado en el templo se sentiría más seguro que nunca cuando me cogiera del brazo y me tuviera sentada allí una hora en estrecho y mudo contacto con su comentario sobre nuestra conversación por primera vez desde su llegada quise huir de él mientras me detenía bajo el alto ventanal que miraba hacia oriente y escuchaba el sonido de las oraciones fui sintiendo nacer en mí un impulso que hubiera acabado por dominarme si lo hubiese estimulado un poco podía poner fácilmente un fin a mis tribulaciones marchándome de Blay esa era mi oportunidad nadie me detendría lo único que tenía que hacer era dar la vuelta y apresurarme volver para recoger algunas cosas a la casa que estaría prácticamente vacía pues la mayoría de los sirvientes estaban en la iglesia nadie a fin de cuentas me podría reprochar mi desesperada huida tenía una aguda previsión de lo que mis pequeños discípulos fingiendo una inocente sorpresa me dirían a la salida pero qué ha estado usted haciendo es usted una persona verdaderamente terrible como si le ocurre abandonarnos precisamente en la puerta del templo nos ha tenido preocupados sin poder concentrarnos en el oficio religioso no hubiera podido responder a sus preguntas ni tolerado sus miradas falsamente encantadoras sin embargo tendría que hacerles frente y solo ese pensamiento hizo que el proyecto de huida tomara cuerpo cuando me di cuenta ya había cruzado el cementerio y tomado el camino que conducía Blay al llegar a casa estaba completamente decidida a huir la calma dominical de los alrededores y del mismo edificio en el que no encontré a nadie y infundió la sensación de que aquella era la oportunidad de ese modo me podría marchar rápidamente sin una escena sin una palabra sin embargo tendría que darme prisa y el problema del transporte era la gran dificultad que debía resolverse atormentada por las dificultades y los obstáculos recuerdo que me detuve al pie de la escalera y me senté en uno de los escalones inferiores desprovista de fuerzas para subirla pero de pronto recordé con repulsión que en aquel preciso lugar hacía más de un mes en la oscuridad de la noche colmado de maldad había visto el espectro de la más horrible de las mujeres ante eso sentí renacer mis fuerzas subí precipitadamente la escalera y me dirigí directamente a la sala de las clases puesto que había allí objetos que me pertenecían y no deseaba abandonar pero abrí la puerta para encontrarme de nuevo como en un relámpago con que mis ojos no estaban sellados en presencia de lo que vi flaquearon todas mis resoluciones sentada ante mi propia mesa y a la clara luz del mediodía vi a una persona a la que sin mi experiencia previa hubiera podido tomar por una sirvienta que había permanecido en la casa para cuidar de ella y la cual aprovechando que no había nadie había decidido utilizar mis plumas mi papel y mi tinta para escribir una carta a su enamorado se notaba que hacía un esfuerzo de concentración mientras con los codos sobre la mesa apoyaba la cara en ambas manos noté que a pesar de mi entrada persistía en su extraña actitud luego su identidad se encendió en mi cerebro como un fogonazo la desconocida se puso de pie y con ese simple acto dejó de ser una extraña para mí se puso de pie pero no como si me hubiera oído sino con una indescriptible y profunda melancolía mezcla de indiferencia y desapego y a una docena de pasos de donde yo estaba se hirguió mi vil predecesora estaba ante mí deshonrada y trágica pero mientras la miraba fijamente tratando de retener sus rasgos para recordarlos la espantosa imagen se desvaneció oscura como la medianoche con su vestido negro su macilenta belleza y su indescriptible aflicción me había mirado el tiempo suficiente para decirme que su derecho a sentarse a mi mesa era tan bueno como el mío para sentarme a la suya en realidad durante aquel brevísimo instante tuve la extraordinaria sensación de que la intrusa era yo aquello despertó en mí una apasionada protesta no pude sino gritarle mujer miserable y vil el sonido de mi voz recorrió el largo pasillo y la casa entera ella me miró como si me oyera pero yo ya me había recobrado de la impresión un segundo después no había en la habitación más que el resplandor del sol y la sensación de que debía quedarme allí capítulo 16 estaba tan absolutamente convencida de que el regreso de mis discípulos sería tan estruendoso que no pude sino sorprenderme al comprobar que nadie hacía la menor alusión a mi ausencia en vez de denunciar y reprocharme alegremente mi abandono como yo había supuesto no hicieron la menor alusión a lo ocurrido y al darme cuenta de que tampoco la señora Grouse decía nada comencé a estudiar con detenimiento su extraño rostro de mi escrutinio deduje que ellos se las habían ingeniado de alguna manera para reducirla al silencio un silencio que sin embargo yo estaba dispuesta a romper a la primera oportunidad tal oportunidad se presentó antes de la hora del té logré estar cinco minutos a solas con ella en la portería donde a la luz del atardecer y entre el olor a pan recién horneado con el lugar perfectamente limpio la encontré plácidamente sentada frente a la chimenea me parece verla aún mirando a la llama desde su estrecha silla en el oscuro y brillante cuarto era una clara imagen de la marginación una imagen de gavetas cerradas con llave y de paz sin sobresaltos o si me pidieron que no dijera nada y por complacerlos si se lo prometí pero dígame qué le ocurrió sólo me había propuesto caminar con usted hasta la iglesia le dije tenía que volver para encontrar a una amiga no ocultó su sorpresa una amiga usted sí sí tengo un par de amigos y me eché a reír pero le dieron a usted alguna razón los niños para que no aludiera su inesperado regreso sí dijeron que usted lo prefería de esa manera es cierto mi expresión en ese momento pareció alarmarla de ninguna manera exclamé y un instante después añadí le dijeron por qué lo prefería así no el señorito Miles sólo me dijo que debíamos hacer lo que a usted le gustaba me gustaría que él lo hiciera y Flora que dijo la señorita Flora fue también muy gentil lo único que dijo fue desde luego desde luego y yo dije lo mismo me quedé un momento pensativa fue usted también muy amable todos lo fueron y parece oírlos sin embargo entre Miles y yo todo ha terminado todo ha terminado mi compañera me miraba sorprendida pero qué señorita todo no importa he tomado una decisión volví a casa querida continué para hablar con la señorita Jessel ya para esa época había adquirido la costumbre de proporcionar a la señora Gross las sorpresas más desconcertantes a pesar de todo no pudo evitar en esa ocasión un significativo parpadeo hablar quiere usted decir que ella habla para eso vine a mi regreso la encontré sentada en el salón de las clases y qué le dijo puedo aún oír a la buena mujer y recordar su candorosa estupefacción que sufre los tormentos esas palabras hicieron que sus ojos se desorbitaran como platos quiere usted decir preguntó asiosamente de los perdidos de los condenados de los perdidos de los condenados y ha decidido compartirlos me interrumpí horrorizada por aquella idea pero mi compañera con menos imaginación preguntó para compartirlos con quién con Flora la señora Gross hubiera salido corriendo de allí si yo no hubiese estado preparada para ello continué antes de que tuviera tiempo de reaccionar sin embargo como le he dicho la cosa carece de importancia porque ha tomado una decisión que ha decidido todo y a qué llama usted todo mandar llamar a su tío señorita hágalo por favor exclamó mi amiga claro que lo haré lo haré estoy convencida de que es la única solución y si Miles cree que tengo miedo de hacerlo y piensa aprovecharse de eso verá que se equivoca sí sí su tío se enterará por mi boca en este mismo lugar y delante del propio Miles si es necesario de los motivos que tengo para no haberme preocupado de mandarlo a la escuela sí señorita dijo mi compañera bueno está ese terrible motivo había ya para entonces tantos motivos que mi pobre colega había que excusarla por eso se perdía entre ellos ¿cuál? la carta de su antigua escuela ¿se la mostrará al amo? debía hacerlo en el preciso instante en que la recibí oh no replicó la señora Grouse con decisión le diré continué inexorablemente que no puedo cuidar a un chico que ha sido expulsado pero si nunca hemos llegado a saber por qué lo expulsaron protestó la señora Grouse por malvado ¿por qué otra cosa iba a ser siendo tan listo tan apuesto tan aplicado? ¿es acaso estúpido? ¿desaliñado? ¿idiota? por el contrario es exquisito así que tiene que haber sido por eso y eso permitirá airear todo el asunto después de todo dije la culpa es del tío por haberlo dejado en manos de semejantes personas él en realidad no las conocía la culpa es mía dijo ella y estaba terriblemente pálida bueno usted no va a salir perjudicada le respondí pero los niños sí replicó enfáticamente permanecí en silencio durante un momento y nos miramos una a otra entonces ¿qué voy a decirle? no necesita usted decirle nada yo se lo diré sopesé sus palabras ¿quiere usted decir que va a escribirle? me acordé de que no sabía hacerlo y añadí ¿cómo va usted a comunicarse con él? se lo pediré al golcoacil él sabe escribir y le pedirá a usted que relate nuestra historia mi pregunta tuvo una fuerza sarcástica que yo no había pretendido darle pero que sirvió para desanimar a la señora Grouse sus ojos volvieron a llenarse de lágrimas ay señorita escríbale usted bueno lo haré esta noche le respondí y en ese momento nos separamos capítulo 12 esa misma noche llegué en efecto a escribir el párrafo inicial el tiempo había vuelto a cambiar soplaba un fuerte viento debajo de la lámpara de mi habitación con flora que dormía apaciblemente a mi lado permanecí sentada durante largo rato ante una hoja de papel en blanco y escuchando el repiqueteo de la lluvia sobre los cristales de las ventanas finalmente cogí una vela y salí del cuarto atravesé el pasillo y pegué el oído ante la puerta de Miles lo que en mi constante obsesión había esperado escuchar era un sonido revelador de que el niño no estaba durmiendo de pronto capté uno pero no revestía la forma que había esperado su voz tintineó ¿es usted? entre por favor fue una nota de alegría en medio de las tinieblas entré pues con mi vela y lo encontré ya acostado pero completamente despierto ¿qué hace levantada a esta hora? me preguntó como una cordialidad que me hizo pensar que si la señora Grouse hubiera estado presente habría buscado en vano una prueba de que entre Miles y yo todo había terminado me incliné sobre él con mi vela ¿cómo supiste que estaba yo aquí? bueno la oí desde luego imagina acaso que no hace ningún ruido si parece un escuadrón de caballería y se echó a reír alegremente ¿entonces no dormías? no me gusta tenderme en la cama y pensar dejé la vela en la mesita de noche y luego como me tendía una mano amistosa me senté en el borde de la cama ¿y se puede saber en qué piensas? le pregunté ¿podría pensar en otra cosa querida que no fuera en usted? me enorgullece conocer esa preferencia pero yo preferiría que durmieras bueno sabe usted también pienso en ese extraño asunto nuestro observé la frialdad de su firme manita qué asunto extraño Miles bueno el modo en que me está educando y todo lo demás por un instante se me cortó el aliento y entonces a la mortecina luz de la vela vi como me sonreía desde la almohada ¿a qué te refieres con todo lo demás? usted lo sabe lo sabe no pude decir nada durante un minuto aunque sentí mientras continuábamos asidos de las manos y mirándonos a los ojos que mi silencio era una tácita admisión del cargo y que nada en el mundo real era en esos instantes tan fabuloso como nuestra verdadera relación por supuesto volverás a la escuela le dije si es eso lo que te preocupa pero no a las de antes debemos buscar otra una mejor ¿cómo ibas a ver que este asunto te preocupaba cuando nunca me lo habías dicho antes? su rostro atento enmarcado en la blancura de la almohada resultaba tan patético como el de un paciente grave de un hospital infantil y yo hubiera dado todo lo que poseía en el mundo por ser en verdad la enfermera o la hermana de la caridad que pudiera ayudarlo a sanar pero aún como estaban las cosas tal vez pudiera ser útil nunca te oí decir una sola palabra sobre tu escuela nunca hiciste mención de ella para nada pareció sorprenderse seguía sonriendo encantadoramente pero era evidente que lo que se proponía era ganar tiempo nunca lo hice ¿de veras? no, no me estaba reservado a mí ayudarle quien lo haría sería el espectro que había visto yo algo en su tono y en la expresión de su rostro impresionó dolorosamente mi corazón sentí un latido de dolor como nunca antes había sufrido otro resultaba intolerablemente conmovedor presenciar el trabajo de su cerebro desconcertado sus escasos recursos puestos en tensión luchando entre su inocencia y la perversidad que le había sido inoculada no nunca desde que llegaste a Blay nunca has mencionado a uno solo de tus maestros ni a ningún camarada nada en fin de lo que te sucedió en la escuela nunca pequeño Miles no nunca has aludido ni siquiera de paso a lo que ha podido ocurrirte allí por consiguiente te podrás imaginar cuán a oscuras me encuentro hasta que me lo dijiste esta mañana no habías hecho desde el primer momento en que te vi ninguna referencia a tu vida anterior me pareció que aceptabas perfectamente el presente era extraordinario ver como mi absoluta convicción de su secreta precocidad o de cualquier manera como llamara yo al veneno de una influencia que apenas me atrevía a mencionar le hacían parecer a pesar de su confusión tan accesible como cualquier adulto obligándome a tratarlo como una persona mayor intelectualmente como aún igual pensé que deseabas continuar como hasta ahora me sorprendió que al oír estas últimas palabras su rostro se coloreara ligeramente de todos modos sacudió levemente la cabeza como un convaleciente que empezara a fatigarse no es no es así quiero salir de aquí ¿estás cansado de Blay? no me gusta Blay ¿entonces? usted sabe bien lo que un chico necesita tuve la impresión de que no lo sabía tan bien como Miles busqué un subterfugio ¿quieres ir con tu tío? de nuevo con su bello e irónico rostro hizo un movimiento sobre la almohada no puede usted librarse de eso permanecí un momento en silencio en ese momento fui yo quien cambió de color querido no pretendo querer librarme de eso aunque quisiera no podría no podría no podría repitió alegremente mi tío debe venir a Blay y usted debe arreglar las cosas para que eso ocurra si lo hacemos respondí con cierta vivacidad puedes estar seguro de que será para sacarte de aquí muy bien no comprende que eso precisamente es lo que estoy deseando tendrá que decirle lo que hasta ahora ha callado tendrá que decirle una enorme cantidad de cosas la pasión con que dijo aquello me ayudó en ese momento a hacerle frente con mayor firmeza y cuántas tendrás que contarle tú te preguntará ciertas cosas meditó un minuto es muy probable ¿cuáles por ejemplo? las que nunca me has dicho tendrá que saberlas para que pueda decidir qué hacer contigo no podrá enviarte de nuevo a la misma escuela tampoco yo quiero volver está yo deseo que me mande a un nuevo lugar hablaba con admirable serenidad con positiva y abierta alegría e indudablemente fue eso lo que más me hizo evocar la normal tragedia infantil de su posible reaparición al cabo de unos tres meses con toda su bravoconería y aún más de su honor encima me abrumó descubrir que era yo incapaz de soportarlo me recosté en la almohada y en la ternura de mi compasión lo abracé mi querido mi pequeño Miles mi rostro estaba sobre el suyo y permitió que lo besara aceptando aquel arrebato con un indulgente buen humor y eso querida no hay nada nada en absoluto que desees decirme se volvió un poco hacia el otro lado lavando la mirada en la pared y levantando una mano y mirándola después como hacen a veces los niños enfermos ya se lo he dicho se lo dije esta mañana me inspiró un gran dolor que no quieres que te moleste más volvió a mirar en derredor suyo como en reconocimiento de que le había comprendido bien luego añadió con la misma cortesía de siempre que me deje solo pronunció aquellas palabras con cierta dignidad y yo me puse de pie lentamente dispuesta a marcharme Dios sabía que nunca había querido importunarlo con mi presencia pero sentí que al darle la espalda lo estaba yo abandonando que lo estaba para decirlo con más exactitud perdiendo he empezado a escribir una carta a tu tío bueno termínela entonces esperé un minuto ¿qué sucedió antes? me volvió a mirar fijamente ¿antes de qué? antes de que regresaras de la escuela y antes antes de que te marcharas a ella pues amaneció un buen rato en silencio sin dejar de mirarme finalmente murmuró ¿qué sucedió? el sonido de sus palabras que por primera vez me pareció descubrir cierto tono de inseguridad me hizo caer de rodillas a su lado y tratar una vez más de apoderarme de él mi querido mi pequeño Miles si supieras cuánto deseo ayudarte es solo eso solo eso preferiría morir antes de hacerte daño o molestarte me moriría antes de tocarte un cabello mi pequeño Miles y estallé aún pensando que había ido demasiado lejos solo quiero que me ayudes a salvarte si había ido demasiado lejos lo supe un momento después la respuesta a mi solicitud fue inmediata pero llegó de lejos y en forma de una extraordinaria corriente helada y un temblor en el dormitorio tan fuerte que parecía que aquella corriente de viento lo sacudiera todo el niño profirió un grito estridente y me resultó imposible saber si era de júbilo o de terror me puse en pie de un salto consciente de la oscuridad durante un momento permanecimos así mientras yo miraba a mi alrededor y veía que la ventana continuaba cerrada y las cortinillas no se movían se ha apagado la vela exclamé fui yo quien sopló querida dijo Miles gracias gracias Gracias.